bienvenido mi gente una edición más de la lata tv show señores recuerda que es muy importante para nosotros que usted se suscriba a este canal le da like y comparta para que la comunidad de la lata crezca y usted crezca con nosotros así que quiero agradecer también a toda la persona que han estado viendo los contenidos de nosotros y dándole la es muy importante para nosotros sin que vaya 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 a cualquier de sus vídeos y le like profe que tenemos para ver mira hoy es un contenido de eso que realmente si no estoy honesto no me gusta hacer pero exacto es triste por algo que está ahora mismo como que como dicen trendy en toda la plataforma de santo domingo y es que esa recordando vamos a decir así esa tragedia que fue el asesinato del cineastra mickey mickey bretón y evitó muchos medios hablando del tema incluso entrevistando a la persona que fue que comentó que cometió ese hecho tan atroz y me gustaría como canalicemos dos puntos el primer punto es que si tú ves correcto de que él está te dando entrevistas o de que lo tenga entrevistando y el segundo punto cuál será el objetivo o qué es lo que él busca realmente dándose a conocer mira la verdad que para mí eso es totalmente hasta vergonzoso que medio grande que todos sabemos tengan como este este media tool que lo permitan ese media tool en su plataforma que vayan a entrevistar a una persona que le arrebató la vida alguien querido que estaba creando un movimiento porque los relatos de mickey bretón eh habían muchos muchachos de barrio que iban ahí mucho apoyo a los muchachos de barrio y da pena y lástima que esto está pasando yo soy uno de los que donde yo veo que lo entrevistan yo no la veo yo no la consumo si eso eso es algo que yo realmente ya hay que hay que hay que ver para uno estar enterado y poder quizá dar una opinión pero la gran pregunta que yo me hago es porque si ya ok todos todos los que vivimos en ese momento el suceso pasó en el 2009 y si algo que conmovió a la república dominicana y más al género urbano porque como tú dices él hacía muchos aportes y trabajaba con muchos muchachos que era nuevo talento en ese tiempo recordando a chombo john de trito el mismo lápiz consciente salió en una ocasión en esos relatos entonces lo que yo me encuentro extraño es que si ya nadie se acuerda de ti tú durante 14 años detenido y y ya como que nadie reconocía ya tu rostro porque ha cambiado mucho físicamente porque porque salida ahora a la luz porque buscar como quien dice ya tú cometiste un error en el 2009 y y fue un error que todo el mundo te 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 condenó con eso la sociedad las leyes y todo entonces porque ahora volverá lo mismo porque está pasando lo mismo como como queriendo como queriendo buscar ese protagonismo esta vez la que sí que yo creo que un protagonismo que está buscando innecesario exacto porque para que le quitaste la vida a alguien cuál es la necesidad ahora e incluso profe yo me voy más lejos él en una entrevista estaba dando hasta detalles de cómo le arrebató la vida a mí y no se ve y no se ve el arrepentimiento porque no no hay como como esa ese sentimiento y lo que me pone mucho en duda con él mira que yo cuando vi las vi los primeros cortes de la entrevista dije bueno pues por lo menos parece él como que se preparó en la cárcel porque se expresa bien si él no se expresa ya va real y eso pero yo sí recuerdo muy bien cuando salió un vídeo en aquella época cuando lo detuvieron que él iba camino como llevaron a la cárcel y es lo que dice cuando ve la cámara él dice busquen mi música que va a salir próximamente o sea él no él no está como consciente a lo que había hecho había cometido sino que vayan a su música entonces yo digo que ahora parece que él salió con la misma mentalidad de buscar ese sonido ver que se puede enganchar en eso pero coño que tan cruel tú te estás dejando ver que realmente no hay un arrepentimiento porque ok la excusa que tú diste puede que para que los jóvenes no cometan ese error porque están pasando por eso lo van a seguir cometiendo lo que lo vayan a cometer porque él sólo no va a cambiar el mundo eso fue una excusa barata entonces lo que está diciendo es otra vez ahora déjame yo aprovechar para que me sigan por esta cuenta donde yo por ejemplo cualquier una gente en su sano juicio mejor se había quedado escondido ya en el anonimato hace una vida nueva por ahí tu rostro había cambiado tu físico había cambiado nadie te iba a conocer a menos que sean personas cercanas entonces revivir ese momento y también hablando un poquito de las plataformas que insensibles estamos de querer buscar de querer buscar view y negocio con todo porque porque entrevistar una persona de ese índole es que es que vuelvo y te digo es algo de de verdad que no 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 entiendo se me fue saber chequea ya ver no entiendo o porque hacen este tipo de cosas porque ya él le arrebató la vida a alguien ya él es una persona que incluso cumplió a la sociedad entonces por qué seguir dándole esta fama innecesaria es algo para mí que es inhumano que programa lleven este señor a entrevistarlo cuando es un señor para mí para mí para mí lo personal es un peligro para la sociedad todavía y físicamente si él cambió bastante pero para mí todavía se nota como una persona de cuidado de peligro y se nota que un farandulero también sí y mira y yo había estado yo he estado de acuerdo pues también estamos hablando del tema de que después que ya salió que cometió ese ese error y ya salió en la primera entrevista con el chico sandy y ya todo el mundo se dio a conocer de nuevo de que todo el mundo lo hará del tema también vamos a tocar el tema vamos a esto pero hacerlo como quien dice figura hoy en día tú me entiendes porque lamentablemente él él se va a hacer figura a través de eso negativamente muy lamentable lo va a seguir llevando a los medios eso y también hay que es hay que entender que hay una familia que todavía está dolida porque yo estuve leyendo que cuando a él le otorgaron la libertad la familia de mickey ratón no estaba de acuerdo porque él no cumplió la condena que se le dictó no a él se le dictaron 20 años solamente hizo 15 14 hizo realmente entonces es algo que todavía para esa familia está sensible como te decía me da lástima como hoy en día para buscar su uso contenido no tuvo de acuerdo en cómo se como se hizo en la plataforma número uno que en alofocer porque no puede ser verdad santiago que si tú estabas molesto obtenía esa posición contra él para que lo lleva a entrevistar eso fue una falsa eso fue una falsedad totalmente y ya que yo no acostumbro a hablar mal de esa plataforma porque es una persona que una mira pero ahí se vio que santiago y todo el equipo son unos falsos porque lo llevaron para hacerle otro juicio y encima de ese juicio que le hicieron se le pagó para esa entrevista entonces vamos el relajo con con también con orden porque dime dime tu papá que no hay algo muy importantearon que yo siempre digo a veces cuando la gente dicen ah pero que fue en el momento que se acaloró la cosa cuando usted va a hacer contenido estamos haciendo contenido que vamos a hacer una entrevista ese invitado llega antes de tiempo y a quién a quién invitarte y ahí porque tú puede ser que lo haya invitado o que lo invité si de verdad después que tú antes de la grabación tú tenía alguna conversación con él y no te daba el moho o te molestaste o no decía tú podía cancelar esa entrevista pero no me digas tú a mí que tú lo vas a sentar buscando lo que tú quieres lo que tú quieres lograr que conectar con él y todo para después maltratarlo porque tú sabías quién tú aquí estaba entrevistando mira tú sabes que nosotros hemos traído muchachos aquí para entrevistas a veces se salen las cosas de control claro pero nosotros conscientemente sabemos a quién invitamos claro que sí que artista que no va a pasar más que un desacuerdo debido a música musicalmente pero cuando tú invitas a esta persona con con la falta que cometió ante la sociedad tú sabes que se puede salir de control claro que sí que es muy 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 diferente y es también como tú dices tu invitado llega con tiempo exacto yo no sé cómo te mueve la entrevista pero llega con tiempo tú habla con él tú pone incluso punto mayormente te dicen no me hable de esto no quiero tocar este tema ahí se vio algo desproporcionado hasta dando detalles de cómo él hizo esto algo que totalmente cobradores dios míos uno con un tema serio y estos cobradores ya tú sabes totalmente algo que no 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 se justifica no hay manera y lo bueno de esto es profe que Nuria Nuria Piera esa famosa periodista dominicana ya salió a hablar sobre el caso y ella pide que ese caso se reabra otra vez y ella también dice que ella no está de acuerdo con esta esta entrevista que le están haciendo y le pide a la familia de Mickey Breton y a las autoridades que reabran ese caso porque hay pruebas de que en algunos años él tuvo fuera salió o le usulparon la identidad exacto so que cuidado con eso hasta que Nuria le cae arriba si yo 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 tengo mi reserva con Nuria no soy fan de ella aunque te sorprenda no soy fanático de ella pero bastante si bien sabió ni hago el comentario no está bien pero para decirle que después podemos tocar eso no soy fan 100% de Nuria porque siento que ella no es imparcial y luego te te explicaré en otro comentario por qué pero eso también es lo que él buscaba ahora mismo vamos a un contenido Nuria versus Tolentino ahora mismo hay hay penas que la sociedad o las leyes condenan también por el por el el rasgo social que tenga que cuando la sociedad está en desacuerdo ya él tomó su libertad ahora le cae Nuria Santiago de todos los lados que son Tolentino que son gente que son muy influencer y puede ser que reablan el caso ahora de nuevo y cuando ya va a tener una condena quizá hasta mayor de los años que le que le habían que le habían rebajado a su condena entonces fue un error como te digo para mí no sé en sus sanos juicios debieron aconsejarlo a su familia lo que sea para mí él debió que hacer el anonimato hacer su vida por ahí meterse por un campo y lo que sea y olvidarse de entrevistas y todo eso él supuestamente se hizo profesional ahí adentro no se le nota por la manera en que entonces no agarró y comenzó a ejercer su profesión en el anonimato tranquilo callado y no quiere venir ahora a llamar la atención obviamente tú hiciste algo que y grande y a quién se lo hiciste entonces tú sabes que tú no vas a pasar desapercibido muy fácil yendo a entrevistas como tú vas a desapercibido si te incluso si tú te fijas cuando él le otorga la libertad esa noticia salió cuando le di la libertad pero no hizo el boom no fue sonora no fue sonora la gente ok ya conocemos el caso lo que pasó muy lamentable pues ya él salió pero entonces la ola salía a la luz a buscar no se sabe quién busca quizá engancharse nuevo en la ola va a tener que pagar la consecuencia yo lo que digo es que que lo medio lo medio lo medio mucho le gustan buscar eso viú ese ese enganche con cosas que estén pasando en el momento pero vamos a bajarle no a todos se le puede querer sacar números claro y menos a este caso no quiero mencionar la palabra sabe yo tú se pone ñoño pero a este caso con con ya fallecido mi quiero esto aunque fue algo que contendió mucho principalmente el género urbano no busquen eso viú papá eso no eso déjenlo pasar porque dime pero lamentablemente ese caso de algo más para no tú tienes razón así que está la sociedad vamos a ver qué sigue pasando con ese caso que en qué va a terminar todo porque como tú dijiste ya le cayó no irán arriba sabemos el peso que ya tiene la palabra y todo y un hecho lamentable que todavía lo que hizo fue que le empezó a recordar la sociedad lo que pasó a quienes ya lo habían olvidado que tengan memoria de eso y quienes no lo vivieron que que conozcan el caso yo antes antes de ir yo atención topo mi líder déjenlo chiste con la sexualidad de mickey que ya está muerto ya no se va a resolver nada déjenlo chiste que los chistes también hay que organizarlo señor esto fue la lata te dicho